hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde estamos presentando ya añadiendo a llena tus bolsillos una nueva página en esta ocasión vamos a traer free bittorrent una faucet donde podemos reclamar cada 60 minutos la criptomoneda bittorrent y que pertenece a la familia de free cryptos que incluyen un globan un grupo de faucet que ya tenemos dentro de llena tus bolsillos que funcionan perfectamente bien y de la que en la mayoría de ellas hemos retirado dinero lo podéis ver en mi blog llena tus bolsillos punto con toda esta información de cómo funcionan estos negocios y las pruebas de pago que hemos ido mostrando hoy toca free bittorrent si conoces las otras páginas va a funcionar exactamente igual que el resto pero si no las conoces el funcionamiento es muy muy sencillo vas a ver que es fácil trabajar con free bittorrent entre las características le damos un 5 de 5 porque lo que he comentado pertenece al grupo de scriptos que funcionan bien con lo cual es de confianza ha nacido este año reciente cuanto más nuevo es una página y más de este tipo que sabemos que entre está entre un grupo que la confianza pues mejor porque estaremos mejor posicionados luego tiene un mínimo de retiro de 2 millones de vittorrent en cuenta que victor no es una moneda que tenga un alto valor con lo cual vamos a conseguir bastantes unidades de victorren tiene un nivel de referidos por el cual en este caso aquí está mal escrito pero si nos vamos aquí es el 50% no 52 es un error que voy a corregir son el 50% por cada reclamo si no lo podéis ver os lo enseño aquí en la página en referidos el 50% de lo que ellos vayan regenerando en cada reclamo paga por victorren tiene free rolls que vamos a explicar más adelante pero eso nos ayuda a tener más reclamos y mayores ingresos pues es el funcionamiento es tan sencillo nos venimos aquí a victorren aquí lo tenemos es el botón de girar que va a saltar un número que dependiendo en donde se englobe va a darnos una cantidad que automáticamente se va a agregar a nuestro balance la mayoría de las veces va a salir esta primera línea porque el número o el rango es muy grande en comparación con el de resto pero si no sale y tenemos la suerte de tener un resultado superior a este las ganancias se multiplican bastante es tan sencillo como dar el botón de girar aquí nos da resultado y abajo nos da este número y la cantidad de victorren que nos han pagado como podéis ver es una moneda que no tiene mucho valor a nivel de comparado con el dólar como en este caso nos dan bastantes unidades hay que aprovechar este tipo de monedas porque por poquito que sumen cuanta mayor cantidad de después tengas en tu poder mayores será la multiplicación de tus ganancias y luego tiene los free rolls los free rolls es reclamos extras gratis es decir tenemos desde aquí en twitter y desde giros gratis la opción de volver a poder reclamar sin tener que esperar estos 60 minutos como se hace la de twitter es muy sencilla abrimos su twitter y en su twitter en su twitter lo que tenemos que hacer es buscar el tweet donde el último tweet donde nos aparezca el código este código lo copiamos lo pegamos aquí y ya lo utilizado nos vamos a vamos nos dice que se ha completado correctamente y aquí automáticamente nos habilitará de nuevo el botón de girar y que otra opción tenemos vamos aquí a giros gratis y tenemos unos links que son acortadores de tráfico los completamos si los conocéis son acceso a una serie de páginas con una serie de captchas o pasos que tenemos que ir completando con mucho anuncio mucha publicidad mucho pop up y mucho anuncio molesto pero una vez que la completamos nos da un giro gratis que nos habilita el giro aquí lo mejor que tiene que una vez que hayamos completado esto pues tendremos 78 giros extras gratis además de los que tendríamos tengamos por los 60 minutos que nos correspondan pero lo bueno que tiene es que si ahora mismo yo hago lo del giro gratis aquí al volver a dar a volver a reclamar me dice que de los 58 minutos no va a resetear a 60 minutos con lo cual te está haciendo está dando una buena ventaja luego tenemos la sección de ganar más sin ganar más tenemos cuatro o cinco paneles offer walls que nos dan tareas como ver anuncios encuestas descarga aplicaciones juegos etcétera siempre recomiendo hacerlas gratuitas es las que recomiendo hacer porque hay algunas tareas que son de pago y la cuestión es que siempre desde llena tus bolsillos promocionamos y recomendamos negocios donde no tenemos que invertir prácticamente nada desde aquí pues si queréis ver lo que pagan por ejemplo aquí 200 tokens que es lo que pagan 200 tokens aquí pagan por tokens luego los tokens los podemos canjear aquí que nos dice por ejemplo de 500 tokens corresponde a un dólar y aquí no tenemos mínimo de tokens con lo cual el momento que nosotros tengamos x cantidad de tokens podemos introducir aquí la cantidad de tokens vamos a canjear ya que automáticamente se nos sumaría el equivalente a la moneda que en este caso es big torrent pues como podréis estar viendo estas serán de pago y son de casinos dependían algún tipo de pero por ejemplo en encuestas aquí tenemos 480 tokens que sería prácticamente un dólar 182 112 142 210 veis que tenemos bastante aquí es recomendable entrar 12 veces al día y luego tenemos la sección de referidos que ya le ha enseñado antes que por compartir este link es decir es vuestro link vais a ganar 50% de lo que generen vuestros referidos y aquí tenéis los banner por si queréis tenéis una página web o un blog para promocionarlo junto con vuestro link y bueno pues esto es victor en un negocio donde es muy fiable trabajar pertenece a todo este grupo aquí abajo veis a todo este grupo de faucet estamos registrados en la mayoría de ellos y estamos recomendando pagos hemos tenido varios de ellos te recomiendo llena tus bolsillos puntocom allí tenemos toda la información de estos pagos de todos estos negocios de cómo funcionan cómo trabajan cómo te registras y tenemos también guías ayudas pruebas de pago que no sé vamos que vamos dando aquí en llena tus bolsillos para que tengas la información al completo de cómo funciona de cómo se genera ingresos a través de internet luego tenemos negocios para tu país pincháis en la bandera de vuestro país y tenéis acceso a todos los negocios que son válidos y sin restricciones además este canal llena tus bolsillos es totalmente gratis registrar perdón suscribirse y dar a la campana para que te notifiquen en el momento que publiquemos contenido como este nos despedimos desde llena tus bolsillos y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós